Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! y bueno, aquí vamos ya, miren más 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 la burra de mi compadre ya no quiere caminar de por si la huella es loca, bien que me hace batallar le pongo yo la carreta y no la quiere cargar también se pone esos moños y me empieza a renegar rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá rebuna la burra de mi compadre que bien me hace batallar rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá rebuna la burra de mi compadre que bien me hace batallar que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado sin duda mujeres guapas que adoran el zapateado bonito sus garipeos, también sus valientes charros sin contar los buenos bailes que celebran todo el año orgullosamente soy de Tamaulipas donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan orgullosamente soy de Tamaulipas con mucho orgullo lo digo soy de Tamaulipas 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 Hola mis amigos, pues en este momento se está haciendo arriba, arriba aquí al lugar donde vamos a tener ahí por compartir el par y la sal, en honor a Blanca y José Donalga de sus saldos, ahora sí ya totalmente casados, compañeros, nos recibimos con un palacito y la sal, en honor a Blanca y José Donalga de sus saldos, en honor a Blanca y José Donalga de sus saldos y la sal, y la sal, y la sal ¡Gracias! 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 ¡Gracias mis amigos! Aquí en la participación musical Les cantan recuerdes que habían entrado en opción ¡Gracias! ¡Esto! Estábamos viendo Por ahí que están sacándola ya por ahí sacando lo que es la barbacoa buenas tardes buenas tardes que es de los novios no pues ahí están los novios unas palabras que le quieras decir no pues que la pasen bien que más que le echen ganas ya duraron un tiempo pues a ver si aguantan más y quiero saludos para una hija que tengo en Houston estamos en vivo para una hija y mi yerno y pues más familiares como se llama su hija de Anira niño se puso oscuro todo bueno por ahí están los saluditos miren pues ya están sacando lo que es la barbacoa por acá oiga y cuantas vacas son oiga es un toro y una becerra una becerra dos fueron dos si miren nomás ahí están sacándolo ya por allí miren miren ahí se agarró eso se llene la liguera se rompió se rompió si primero que se chamezco de abajo bueno 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 ¿qué? este más o menos te vienes no saca saca una penca fría y esta una que? y bueno ya sacando lo que es esa rica barbacoa miren nomás bien jugosa se ve por ahí miren si no 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 se está rompiendo rompele esta es la versión si miren nomás está caliente el finche pedo pues es que este nomás se trajo un guante es que yo nomás cayese este ese va a la cabeza esa es la cabeza si 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 esa es esta ardiendo por ahí esta fría esta fría esta esta fría se la puse ahí hombre ese es cabrón pues bueno por acá está la comida esa rica comida por ahí están sirviendo ya miren por ahí miren asadito picadillo y arrocito por ahí que son de los novios oigan nada familiares amigos amigos miren que bueno miren ahí están viendo el arrocito por ahí ahí está el picadillo y el asadito por ahí y y sigue siendo es cabrón los cabrón es cabrón porque la tiene esa magia por su corte y su cultura sus bailes son artesanos y artistas de mucha altura y demuestran su talento juntos de raza pura a y con un u un un La cuera, tamón y pesca y accesorios muy diversos En este año te vas a encontrar lo que ustedes quieran Un saludo a estos reinos, esposa y pan y ventera Siga con la tradición de confesión en la cuera Tu amable y pan nace en tu la y en tu la nación la cuera Tu amable y pan nace en tu la y en tu la y en tu la nación la cuera Mis amigos, la primera selección de la tarde El tema de la cuera tamaholipeca Las composiciones del escándalo huasteco Coloreteadas, compadre, ya vi como unas diez ¡Gracias! 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 Saluditos que quieras mandar que no pudieron A mi hermano que está aquí los dos A mi cuñado y a todos sus hermanos A mi hermano que no pudo venir A Simónacuña Saludos de acá Bueno miren, ahí están los saluditos como quieran Ahorita voy a pasar a entrevistar uno Por irnos a todos ahí para ir Aprovechito, aprovechito Eso, música No puedes matar Pueden ser como todas las cotrancas Se ingren y se amachan con sus dueños Que no saben llevar jinetes nancas Ay que linda es la fiesta del bajión Ay que lindan sus hembras y su sol Rincóncito que guarda el amor mío Mi vida, tuyo es mi corazón Pues bueno, bueno, va a ver que estamos Es lo que es una bonita boda Miren por acá, miren Ahora es cuando Esa yegua que viene del patrón Solo es buena para el diablo del patrón Las mujeres Deben ser como todas las cotrancas Que se ingren y se amachan con sus dueños Que no saben llevar jinetes nancas Ay que linda es la fiesta del bajión Ay que lindan sus hembras y su sol Rincóncito que guarda el amor mío Ay Mi vida, tuyo es mi corazón Y yo sé mi corazón Y yo se le voy a ir. 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 Para quitarle. Y yo se le voy a ir. 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 Y yo se le voy. Y yo se le voy a ir. 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 Te perdoné. Y yo se le voy a ir. 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 Y yo se le voy a ir.